Sí, estamos trabajando para eso, es una semana realmente muy buena, hoy se ha hecho fútbol, se trabajó muy bien, nos vamos tranquilos, mañana volveremos a hacer otra práctica, el sábado también, y después bueno, estaremos en espera del partido del domingo. Pero indudablemente que esta serie de partidos últimos nos han dado realmente mucha confianza y sobre todo mucha convicción. ¿Cuál es la idea para jugarle al tiro, teniendo en cuenta que el cambio que hizo, por ejemplo, Boruto jugando con el enganche, sacando un hombre de la media de la cancha? Es una variante, no es definitivo, hoy probamos con esto, estamos bien, indudablemente que es atacarlo sin descuidarnos, apretar en el medio y de ahí en adelante la creación y la movilidad arriba y la velocidad. Yo no entiendo por ahí que equipos como Tilo Federal en este caso lo complican más que equipos como Tucumán que está arriba, ¿no? No, no, yo pienso que viene el puntero. ¿Cuál es la historia? Para mí es esa. ¿Ganar como sea entonces? No, ganar como sea no, a uno le gustaría ganar gustando. Indudablemente que hoy, hoy es una posibilidad muy buena sumar de a tres para estar prendido arriba, para acercarnos a esa promoción. Indudablemente que no podemos pensar que el rival está último, tenemos que pensar que viene el puntero. Por decir, vamos a jugar con la presidencia de la ciudad, esa es la idea. Así que, ojalá las cosas salgan bien, las ideas también y los trabajos que estamos realizando y como terminamos hoy la práctica, muy bien.